Tiago Pesieta acá habló de la posibilidad de una colaboración con Paulo Londra. Esperemos que el día de mañana se pueda dar una colaboración, creo que sería un dúo dinámico. Lo dejamos. El cantante realizó una entrevista en Los 40 Urbanos durante su estadía en España que fue publicada recientemente y en un momento dado de la charla respondió una pregunta del conductor que le consultó sobre la posibilidad de hacer un feat con Paulo Londra. Y si bien Tiago afirmó que en el tiempo próximo creía que el cordobés estaría sacando sus canciones como solistas, realizó una declaración de deseo futuro, considerando que seguramente cede esa posibilidad. En ese sentido miles de fanáticos no tardaron en dar una respuesta al respecto, argumentando que un junta entre los dos sería un éxito asegurado y generando una amplia expectativa para que la colaboración cede lo antes posible. Justo te estaba introduciendo, ahora que ha vuelto Paulo Londra a hacer nada, ¿se viene colaboración con él en un futuro? ¿Qué relación tienes con Paulo Londra? La verdad que lo conocí hace poco a Paulo. No lo conocía en persona, obviamente siempre me gustó su música, pero en persona nunca lo conocí. Y lo conocí hace ahora tres meses, ponele, que fue para la casa, justo Lit estaba ensayando porque iba a tocar y fuimos a un ensayo con él, nos conocimos, buena onda, pegamos buena onda y nos vimos un par de veces después de eso. Pero bueno, yo creo que ahora está en el proceso de volver a la música, va a sacar unos cuantos temas, calculo, va a sacar todo lo que estos años se aguantó de no sacar, lo va a sacar ahora. Y nada, yo la verdad que estoy tranquilo con ese tema. Esperemos que el día de mañana se pueda dar una colaboración, creo que sería un dúo dinámico. Lo dejamos, Paulo. Dúo dinámica. Colaboración con Tiago. Colaboración con Tiago.